Música 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 Bien, segunda parte del programa. Les recuerdo que estamos con Raúl Reguera. Raúl Reguera, surfista, bodyboard a nivel mundial, pero también hoy la faceta suya, como director de una agencia de creación de marca de diseño gráfico, ideólogo, muy conocida en todo el mundo también. Así que aquí está el tío. Hemos hablado en la primera parte de la importancia que tiene una marca, que es una marca, que es el branding, que es el logotipo, que es el naming, el nombre de la marca, en fin. El valor que aporta construir una buena marca a las empresas, ¿no? Exactamente. A las empresas, a los productos, a los servicios. Lo importante que es eso, que tú puedes ser muy bueno, pero que la gente tiene que estar respaldado por una imagen, una imagen corporativa, ¿no? Se llama también, ¿no? Sí, sí, sí. Que respalde eso que tú estás haciendo y que se dé a conocer de una forma eficaz. Exacto. Muy bien, pues quedan tres historias. La siguiente nos la va a contar Salvasantos. Ya saben ustedes de Salvasantos, que es compañero nuestro de Onda Cádiz. Tiene un programa no solamente en la radio, comenzó en la radio con Zona Historia, con nuestro compañero Manolo Sánchez, que es el alma al que está ahí detrás, fomentando estas historias, fomentando la difusión de la historia, de la historia de Cádiz también en concreto. Y bueno, Zona Historia ha pasado también a la televisión, lo tienen ustedes los domingos en sus pantallas. Así que Salvasantos, que conoce como historiador muchísimas historias de todo tipo, hoy nos va a hablar de una leyenda que existe, dice él que existe, no sé si será verdad o no. Nos habla de una leyenda, las leyendas en principio no son historias, las historias son todas ciertas. Él dice que es cierto que exista esta leyenda, la leyenda de la tumba de la mujer larga. ¡Qué cosa es! Venga, vamos a ver Salvas. Muy buenas, hoy os voy a contar una leyenda, una leyenda que puede tener sus visos de verdad, pero es que en este caso la cuestión es que nos vamos a situar en el noreste de Irlanda, allí casi antes de la parte británica. Y además esto tiene que ver con Cádiz, realizando los programas, la investigación para Zona Historia, pues me encontré con una leyenda de que un chico irlandés que había heredado unas tierras, unas tierras muy pobres, el hermano le había dado covas, que esto es muy largo de contar, pues también se dedica al comercio marítimo. Y en una de estas, pues va a salvar, en las cercanías aquí de la costa, porque él comercia entre Cádiz e Irlanda, va a salvar a una señorita y a su madre, se llamaban Cáuzulín y de segundo apellido O'Donnell, porque el padre sí que era español, pero la madre irlandesa, las va a salvar y las va a conducir a Cádiz. Entonces, aquí al irlandés, al Lorcan, pues le van a hacer una cena, le van a agradecer que haya salvado la vida de tan insignes damas gaditanas, porque tenían bastante parné, y claro, los dos chicos pues se enamoran, pues estupendo, pero el padre de ella ya la tenía a palabra a otro muchacho, las cosas de la época. ¿Qué va a pasar? Que estos dos se van a fugar, se van a casar en secreto y se van a ir para Irlanda porque él le dice a ella, a Cáuzulín, que tiene unas tierras allí magníficas, pues ella, encantada, el chico es guapo, la ha salvado, tiene tierras en Irlanda, volvamos a Irlanda, ella quiere conocer la tierra de sus ancestros. Bueno, pues nada, van a Irlanda, allí es recibida por el pueblo, es una chica muy alta, se dice que de siete pies de altura, y creo que son dos metros catorce, ¡guau! Pero también dicen que Lorcan, el novio, el marido ya, medía siete pulgadas más, o sea que mediría unos dos veinte, menudo dos personajes. Pues Heda desembarca allí, en las costas irlandesas, vestida a la gaditana, o sea, con joyas bordados, claro, en un poblado marinero, de la época moderna, en Irlanda la diferencia era sublime. Claro, ella al ver, él le dice que les quiere enseñar las tierras, y ella al ver aquello, se dio cuenta de que la había engañado, porque las tierras que tenía Lorcan, era un verdadero mamarracho. Total, que a la chiquilla le da un infarto, y cae allí mismo. Él, sorprendido por la muerte de su amada, y sentirse mal, porque, bueno, había vacilado de algo que no era para vacilar, pues desaparece, y por lo que se ve, porque no se encontró su cuerpo, se tira a un lago cercano. Los habitantes del pueblo, van a buscar a la pareja, porque los admiran, y se encuentran con el cadáver de ella, de Cáuzlin, allí en medio de las montañas. ¿Qué van a hacer? Pues hoy día, y además en una ruta que existe, se puede visitar la tumba de Cáuzlin O'Donnell, que ellos la llaman de la tumba de la mujer larga, que se sitúa en un carril, como si vamos aquí de senderismo, y en medio, y cuando veáis la tumba, que veréis imágenes ahora, os vais a quedar sorprendidos. Bueno, pues, aún no andamos en investigación sobre la historia de Cáuzlin, pero en resumen, la historia es esta, que tenemos a una gaditana, que yo creo que era la mujer más alta de su época, siete pies de altura, y que muere allí en Irlanda. Muy bien, además, está bien puesto lo de larga, porque aquí en Cádiz, si es más alta de la cuenta, no es alta ya, es larga. Es larga. Bueno, de hecho, tenemos, en el género masculino, tenemos a dos largos, Manolo Largo, el de la Chirigota de... Manolo Perales, Perales Largo, y nuestro Manolo Sánchez, Manolo Sánchez, también Manolitos Largo. Son altos los dos, y yo creo que los que somos más bajos, no le decimos alto, porque largo tiene una connotación un poco peyorativa, pero sí de cachondeo. Si tú eres más alto que yo, porque la altura, al fin y al cabo, es un valor. Y tú dices, tú más largo, tú lo quieres largo. Así que aquí sería, por eso digo yo que se quedó con la mujer larga, digo yo, no sé. La larga. En fin, José Antonio, qué bonito, era una mujer alta, por cierto. José Antonio Fernández López, nos va a hablar, siguiente historia, bueno, está clara, ¿no? La historia está curiosa, ¿no? Sí. Seguimos con la siguiente. José Antonio Fernández López, nos va a hablar de Wellington, ¿saben ustedes quién era Wellington, no? La guerra de la independencia, ¿no? Inglés y tal. Aliado con Goya, nada menos, para que le hiciera un retrato, pero Goya tiene muy malas pulgas. Goya, imagínense, imagínense el choque entre estos dos, el choque de tren entre estos dos monstruos. ¿Qué pasó? Es lo que nos va a contar perfectamente nuestro amigo José Antonio. Los generales de las guerras napoleónicas corrían un riesgo muy elevado de su vida en el campo de batalla. Podían recibir un cañonazo, un disparo, podían ser asaltados por la caballería enemiga, podían morir de muchas formas. Wellington, el famoso Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, luchó a lo largo de su vida en Holanda, en Dinamarca, en la India, en España, en Portugal y posteriormente en Bélgica, en Waterloo. A lo largo de sus bastante numerosas batallas corrió su vida peligro en muchas ocasiones. Lo que no parecía lógico que su vida corriera a un peligro cierto, porque estuvo cerca de morir en el estudio de un pintor. Y le pasó en Madrid, en plena guerra de la independencia, cuando se había retomado Madrid y cuando Wellington ya había sido nombrado por las Cortes de Cádiz, generalísimo de los ejércitos aliados y españoles, británicos y portugueses, el futuro duque de L. Wellington expresó su deseo de ser pintado por nuestro inmortal Francisco de Goya y Luciente, por Goya, que era entonces que había sido pintor de la corte borbónica. Wellington posó efectivamente para un retrato pintado por Goya, que existe y que tiene mucha calidad, yo les animo a ustedes a que lo descubran por internet, es un retrato maravilloso, pero Wellington es una persona muy seca, de cierto trato despectivo y algo que verían el retrato, en concreto los perfiles, el parecido, lo que fuera, no tenemos tampoco la certeza de qué fue qué, pero algo no le gustó y lo expresó con cierta contundencia y con cierta espialdad. Aunque no parece seguro o no sabemos si Goya sabía inglés con cierta facilidad, como para entender lo que estaba pasando, o el señor Wellington se expresó en castellano, el pintor aragonés debió entender lo que estaba diciendo el generalísimo de las fuerzas aliadas. Ahí se lió porque realmente el pintor aragonés, nuestro genial sordo, tenía también muy mal carácter, entonces se habían juntado dos que aseguraban problemas. Ni corto ni perezoso, Goya se volvió, se fue para su despacho, cogió una espada, otros dicen con una pistola, pero lo que es seguro que se revolvió contra el duque de Wellington, contra el generalísimo con la intención, pues parece ser, de matarlo. Afortunadamente o desgraciadamente según para Napoleón, lógicamente, parece ser que los ayudantes se interpusieron entre ambos y lograron evitar que el pintor terminara pintando de rojo su retrato. Ahí está la historia, realmente corrió más peligro Wellington casi en el estudio de Goya que en los campos de batalla y es desde luego una curiosidad. La cara de Margenio la tiene el otro de perspectiva que está, porque la cara parece que el espejo del alma de verdad. He visto la cara de Goya diciendo ni se te ocurra rechitar el cuadro. Además, como enlazar la imagen de cada uno con la historia. Es curioso. Así que, bueno, de Goya los franceses no, este porque era inglés, era nuestro aliado en ese momento, los ingleses mancaron mucho, pero los franceses en el museo de, en el Louvre hay muchísimos cuadros rapiñados de Goya que te dijeron. Y esto que hace aquí en el Louvre. Te da pena que hayan robado los cuadros impuremente. En la guerra de independencia se llevaron, arramplaron con todo. Entre otras cosas lo que robaron, que ya lo hemos contado que alguna vez fueron los contados Juan José Benítez, por cierto, los libros de cocina que tenían los monjes y las monjas en los conventos de dulce y dicen que de ahí sale la repostería tan buena que hay en Francia. Eso dicen algunos historiadores. Qué curioso. De todas formas hay mucha riqueza distribuida por el mundo de esos grandes colonizadores. Efectivamente, sí. Que una vez nos habrá tocado a nosotros, otras veces le habrá tocado a otros. Sí, nosotros hemos rapiñado también, pero tú que no. Lo que pasa es que yo protesto cuando me quitan. Por lo nuestro, claro, cuando nos traemos. Hombre, imagínate. Muy bien. Muy bien, bueno, pues siguiente historia, Mario del Valle. Mario del Valle nos va a hablar de Marlow y Chespier o Chaquespeares si quieren ustedes, ¿no? Como decía el otro, decía Chaquespeares, ah, ¿saben ustedes de inglés? Esa es la anécdota, empezó la conferencia diciendo, bien, Chaquespeares, patatichas, chaquespeares, patatichas, todo el mundo se estaba riendo y dice, ah, ¿saben ustedes de inglés? Pues vamos a la conferencia y la diónica. Bueno, pues Chespier, por si acaso, tenía, parece ser, una especie como de, había alguien detrás que escribía, hay una historia muy curiosa, un negro, ¿no? Se dice ahora, el que le escribe las cosas, el que no, pero, ahí hay un lío, pero, y que tiene muchos visos de ser realidad. Vamos a ver qué nos cuenta Mario del Valle, venga adelante Mario. Hoy os lo voy a intentar contar un poquito la historia, un poquito novelescamente, ¿vale? Nos vamos a trasladar a Londres, ¿vale? 1593, en una posada a 16 millas de Londres, voy a hacer datos que es importantísimo. Cuatro hombres están cenando en esa posada y uno de ellos empieza a mosquearse con los otros tres. Me tenéis que pagar, me tenéis que pagar, hay que ver que no, o yo he hecho un trabajo y ustedes no me pagáis, hay una trifulca grandísima. Hasta tal punto de que este hombre, que por cierto se llamaba Marlow, Marlow se levanta, saca una daga e intenta matar a uno de los acompañantes. Uno de estos, el acompañante le hace un movimiento perfecto y mata a Marlow. Por obra de Vivis Loque aparece en ese momento el juez de la reina Isabel. Aparece y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues mira, este hombre ha matado a este, bueno, no es preocuparse, yo por casualidad traigo ahí atrás una carreta en la que hay un muerto por ahorcamiento era y nos vamos a llevar a este también y vamos a intentar investigar a ver qué es lo que ha pasado. Se llevan al asesino y se llevan a Marlow y Marlow a la mitad del camino se levanta como si no pasara nada. ¿Milagro? ¿Ha resucitado? No, todo lo que se había hecho en la posada era puro cuento, era un teatro. Marlow era agente secreto de la reina Isabel y por lo que sea los enemigos ya lo habían descubierto e iban a por él y la reina pues intenta quitárselo del medio para que no sepan todas las cosas que sabía Marlow y se lo quita del medio de esta manera. Marlow lo llevan a Francia, sigue siendo sobre su trabajo, sobre agente secreto, pero es que Marlow también era dramaturgo, escribía obras, había escrito unas pocas antes de su fallecimiento, pero él sigue escribiendo obras y le va mandando aparte de la información a la reina, el secretario personal de la reina le va mandando estas obras que va haciendo, obras con nombres como Otelo, Mucho ruido, Pocarnés, Nueces, Macbeth, Julio César, ¿os va sonando? El caso es que el secretario le encantaba la forma de escribir a este hombre y le dice mira yo voy a publicar tu obra, el otro dice mira no puedes publicarla porque yo soy agente secreto, me van a coger, no te preocupes, vamos a utilizar a otra persona que ponga el nombre pero tú sigue haciendo la obra. ¿A quién eligieron? A un tal William Shakespeare. ¿Se acordáis de él? William Shakespeare dijo que sí y con el tiempo investigadores de la obra de William Shakespeare llegaron a hasta Marlon y ya empezaron a dudar porque dijeron bueno aparte William Shakespeare nunca tuvo verdaderamente una enseñanza académica tal o sea dejaba dudas ¿no? Muchos investigadores intentaron descubrir si eso era cierto Calvin Hoffman en 1953 empieza a estudiarlo hasta casi volverse loco porque cada vez descubría más cosas sobre Marlon que hacían ver que él era realmente el escritor de esas obras que Shakespeare firmaba hasta tal punto que él cuando muere deja puesto en su testamento que el que consiguiera demostrar fehacientemente que Marlon era realmente el escritor de las obras que firmaba Shakespeare le daba toda la fortuna que él tenía ese testamento a día de hoy lo sigue manteniendo en su guardián la Universidad de Canterbury os lo comento por si alguno que me está viendo ahora es capaz de demostrar que Marlon era Shakespeare porque vaya Canterbury se lo lleve así que Shakespeare fue realmente el que escribió las obras de Shakespeare bueno interesante propuesta yo empezaría por estudiar inglés que me quedé en el colegio donde el francés vosotros manejáis el inglés muy bien tanto Pedro como tú unos mejores que otros Pedro Álvarez maneja el inglés como una segunda lengua no sé tú me imagino que tú yo estoy yo estoy a la cola yo voy tú te decís yes yes eso dice yes 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 me defiendo sigo estudiándolo y la verdad que creo que en ese sentido hemos evolucionado mucho también en la enseñanza que es importante que la gente ahora que hay ciertos pueblos que están intentando poner barreras no de nuevo pues yo creo que todo lo contrario que cuanto más internacionales seamos y más nos abramos al mundo con muchas más oportunidades vamos a tener todos o sea que hemos estudiado chino también ¿no? también un poquito un poquito de chino yo estoy esperando que la tecnología supla esa carencia mía de língua ya estamos ahí ya estamos ahí ya estamos casi sí sí yo ahora mismo hago una foto del prospecto y me lo traduzco y dentro de poco con un pingarillo sí sí me imagino que de breve tendremos y nos ahorramos ahí el ojo rosa los años de la caña grande bueno vamos a repasarte las historias una pinceladita de cada una sí vamos qué van a hacer pues hoy día y además en una ruta que existe se puede visitar la tumba de Cautling O'Donnell que ellos la llaman de la tumba de la mujer larga que se sitúa en un carril como si vamos aquí de senderismo y en medio y cuando veáis la tumba que veréis imágenes ahora os vais a quedar sorprendidos ahí se lió porque realmente el pintor aragonés nuestro genial sordo tenía también muy mal carácter entonces se habían juntado dos que que aseguraban problema ni corto ni perezoso Goya se volvió se fue para su despacho cogió una espada otros dicen que una pistola pero lo que es seguro que se revolvió contra el duque de Wellington contra el generalísimo con la intención pues parece ser que de matarlo muchos investigadores intentaron descubrir si eso era cierto Calvin Hoffman en 1953 empieza a a estudiarlo hasta casi volverse loco porque cada vez descubría más cosas sobre Marlow que hacían ver que él era realmente el escritor de esas obras que Shakespeare firmaba hasta tal punto que él cuando muere le ha puesto en su testamento que el que consiguiera demostrar fehacientemente que Marlow era realmente el escritor de las obras que firmaba Shakespeare le daba toda la fortuna que él tenía este tal José Moreno Gallardo meses antes de la explosión había estado en un centro comercial en Suiza donde algunos testigos vieron como este hombre se había reunido con otras personas desconocidas y había adquirido había comprado una bomba de relojería una bomba de retardo que él utilizó para introducirse aquella noche en el polvorín colocar el artefacto El asedio el asedio de los franceses El asedio napoleónico francés es el único asedio de la historia que cuenta con un esquela anunciando su defunción con un obituario afirmativo en un diario en un diario en un diario de Cádiz que no era el diario de Cádiz que era el conciso por aquel entonces uno de los muchos periódicos o sea que era un breve diario de conciso breve iba directo como nosotros ¿Qué te parece? ¿Tienes clara la historia tú? Son complicadas las cinco lo digo porque son increíbles las cinco Bueno a mí me encanta o sea estoy encantado porque las cinco son espectaculares y luego con estos maravillosos comunicadores que lo cuentan de una manera que te embaucan y realmente no tengo claro cuál puede ser ni mucho menos donde está ahí el gazapo pero hay un detalle que me ha llamado la atención y no sé si puede ser una pista que es la de la explosión de Cádiz que por otro lado también está muy bien hilada y me parece que puede ser perfectamente real pero me llama mucho la atención lo del centro comercial en Suiza como en aquella época obviamente que no entiendo por centro comercial entiendo un espacio de comercio no lo que ahora conocemos como un Cádiz centro área sur bahía sur o tal pero no sé ahí veo yo un rollito ahí que no me termina de encajar aunque y aunque las otras también son muy curiosas y hay cosas que veo como me parece muy atrevido por parte del pintor enfrentarse a Wellington a Wellington o sea que tú dices bueno sí oye pues Goya tendría su temperamento pero hay que también aguantar bueno tú tírate a matar por esa vamos a verlo vamos a esa y a pasarlo bien bueno todo esto que he contado es un batiburrillo es una mezcla de todas las delaciones todas las denuncias que surgieron realmente de distintos sitios por ejemplo de un barbero de San Fernando que fue el que denunció o comunicó esa barca que a oscura fue recorriendo la bahía como huyendo de algún lugar el tal José Moreno Rodríguez fue un asturiano un delincuente común que se hizo pasar por un vecino de San Fernando suplantando su identidad que era la identidad de José Moreno Rodríguez y que esto dio pie a pensar que él podía ser un causante de la explosión porque este el verdadero personaje que es un tal Benjamín asturiano como digo había estado relacionado con los comunistas con los maquis y se le supuso la autoría de la explosión pero evidentemente no tuvo nada que ver de hecho había sido detenido en febrero de ese mismo año meses antes de la explosión de Cádiz también hubo otros relatos que hablaban de la red de espionaje comunista del campo de Gibraltar de una espía rusa llamada Larisa en fin hubo muchos rumores muchas delaciones como digo pero la verdadera causa de la explosión fue una causa accidental porque dentro del almacén de minas número uno en el año 1943 finales del 43 se habían almacenado 50 cargas de profundidad de fabricación alemana que en lugar de contener Trelita que era el tipo de explosivo común y seguro de la época se había almacenado se había embutido dentro de esas cargas de profundidad una sustancia muy peligrosa peligrosísima que es el algodón pólvora también conocido como nitrocelulosa la nitrocelulosa reacciona muy mal en condiciones de calor de tal forma que esa nitrocelulosa con el paso del tiempo y con el contacto con el calor exterior la pólvora que estaba en estado sólido se fue descomponiendo en forma de gas y fue creando una presión interna dentro de las cargas de profundidad hasta que cuatro años después las cargas de profundidad no pudieron soportar la presión interna que emanaba esta nitrocelulosa en descomposición y solo era suficiente con que una de ellas explotara para que por simpatía explotara todo el conjunto de cargas de profundidad y a continuación el resto de las minas submarinas y todo el polvorín número uno se supo que eran las cargas de profundidad porque los primeros expertos militares que fueron a analizar el lugar descubrieron un socavón muy grande de dos metros de profundidad por catorce metros de largo y otros cuatro metros de anchura y cuando preguntaron que qué es lo que había allí depositado dijeron que las cargas de profundidad ellos dijeron que si tenía trilita no habría explotado y que tenía que ser otro tipo de sustancia y de hecho tres días después de la explosión de Cádiz el 21 de agosto de 1947 el Estado Mayor de la Armada emitió una orden a todos los buques indicándoles que se les ordenaba desembarcar todas las cargas de profundidad que no contuvieran exclusivamente TNT o cuya carga explosiva se desconociera porque una sustancia explosiva que no era trilita era la que había provocado la explosión de Cádiz bueno pero vamos en resumen que no era cierta es un trolazo muy bien bueno pero has dado con ello muy bien mira un minuto nos queda un consejo antes de irnos dos muy rápidos uno que siempre decimos nosotros que cuando vayas a buscar un experto que vaya a trabajar tu marca te pongas en manos del mejor que te puedas permitir bien eso es importante sí y el segundo que antes de hacerlo pues que también oyes estudie busque libros busque referencias de buenos profesionales del diseño para no caer tampoco en manos de alguien que te vaya a colar un gazapo muy bien pues queda clarísimo pues nada Raúl muchas gracias que has hecho un esfuerzo grande para Benítico que está de curro hasta las manillas señoras y señores hasta la semana que viene muchísimas gracias muchas gracias gracias Gracias.